¡Suscríbete al canal! Tíralo, matelo Es mejor Star Wars, la neta No me gustas tan ¡Ya vuelve! ¡No te vayas! Es que como estoy en una cosa, es un trabajo Dos horas después Seis horas después Es que es tu teléfono Mucho, mucho más tarde Pero este reto consiste pues En que si no eliges una verdad Pues eliges un reto Entonces verdad es una pregunta Y reto es un reto Migrano ¿Qué hora es, Mitch? Te lo voy a hacer ¿Cómo opinas la crisis ambiental Que hay en Endor Que está matando Pocamente a los Ewoks? Algo que está perrón Es que toda la gente Bija de emoción Se mueve muy rico Con esta canción Lo nuevo del ritmo De este corazón La caponeta y el rosa morada Tomani Santiago Y que es imitada Todos ya se mueven con mucha emoción ¿Les gusta el paso? El pasito, pero... Siguiente pregunta ¿Cuál es el tercer planeta Del sistema solar? ¿Marte? No Estás viviendo en él Justamente en este momento Ah, mira la Tierra ¿Cuál es el tercer planeta? 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 ¡Gracias!